El nuevo negocio de Tostado en Colombia promete cosas gratis para sus clientes. Tostado Café y Pan lanzó su tienda virtual en Colombia que permitirá comprar productos de panadería y café sin moverse y con algunas ofertas, asegura la firma. Tostado presentó su nueva plataforma de comercio electrónico con la que busca que sus clientes puedan comprar de forma virtual y a domicilio sus productos de panadería y bebidas. La empresa dice que busca evitar en sus clientes desplazamientos, filas y tiempos de espera. En estos últimos meses trabajamos en la implementación de recursos tecnológicos orientados a optimizar la experiencia del cliente, incursionando así en el comercio virtual con el lanzamiento de Tostado Café y Pan Digital, dijo el de Jacinto, orientador general de Tostado. Jacinto dijo que la nueva plataforma dará más posibilidades de compra, más rapidez y más seguridad para sus clientes en tiempos de pandemia. Tostado dice que dará cosas gratis por comprar en línea. La nueva manera de comprar se podrá hacer en www.tostado.com y hay hasta opción para quienes quieran hacerlo seguido. La herramienta se puede descargar en los celulares. El servicio será gratuito por compras superiores o iguales a $30,000 pesos y por el primer domicilio a través de la tienda virtual se ofrecerá un tinto gratis. Las ciudades que tendrán primero el servicio son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta e Ibagué. Para el resto de ciudades y municipios se puede hacer el pedido en línea, pagar electrónicamente y recoger en la tienda.